Cáncer, empezamos una semana de lo más cuqui para ti. Los ángeles me han estado contando de que es una semana sumamente bonita para ti en temas del amor. Y no solamente amor de pareja, no, 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 no. Amor de verdad. Una sensación de satisfacción es lo que me están contando. De por fin sentirme querida, amada, de sentirme, ¿no? Que, no sé, como que por fin tengo a mi lado a aquella persona que me sustenta. Sea un amigo, una pareja, mi familiar. Hago las paces. Es una sensación sumamente grande de victoria porque tengo ese amor, porque tengo ese respaldo, porque estoy arropado, arropada por aquella persona. Sensacional. Empezamos entonces lectura. Y las cartas nos están hablando ya de justamente tener algún tipo de arreglo con la pareja. Y todo surge porque empezamos a hablar, a compartir, a decir lo que no nos gusta, a decir tal vez lo que no estuvo bien, pero las cosas se logran arreglar. Lo único es, no vayas con tanta fuerza, anda más, más rebajado, más, con más cariño que tanta emoción revuelta. Porque si vas así como de golpe, la pareja se te puede rebotar un poco. Ya que hablamos del amor, vamos a ver. Yo veo a gente de acuario que está tratando de, ay de acuario, de cáncer, perdón, que está tratando de alguna forma de conquistar a aquella persona. Yo lo veo mucho para mi compañero de trabajo, mi compañero de estudios, algo así. Y estás tratando de ver en qué momento esa persona está por ti, no está por ti. Yo creo que sí que vais a llegar a algo bonito, pero ves con calma. Ves ganándote a esa persona muy de a poquitos, no seas demasiado obvio, obvia, que ya llegará. Cualquier cosa me consultas y te digo cómo va todo. En cuestiones de las finanzas, ok. Las cartas me hablan de un giro, sí. En la situación, digamos, en una situación que puede haber sido financieramente difícil o inestable, con muchas cargas, ¿sí? Entonces, esta semana parece ser que logramos obtener un poquito más de dinero o terminar con alguna deuda que se tenga de forma a que te sientas que tus finanzas avanzan y están mucho mejor. Así es que vámonos, vámonos a ver otro tema. Y en el trabajo puede ser que recibas reconocimiento. ¡Uf! Que se me fue hasta abajo. Ahí está, el reconocimiento, justo. Reconocimiento de personas que estén en tu trabajo, que sean compañeros, que sean compañeras. Algún jefe a lo mejor te da ese reconocimiento que tú tanto querías, tanto anhelabas. Y lo bonito va a ser que van a empezar a contar contigo de una manera como más activa para nuevos proyectos, para nuevas situaciones que me dice que son situaciones que te van a satisfacer mucho más. Vamos a ver entonces, cáncer, que está a la búsqueda de empleo. El sol sale para ti, cáncer. Le das un giro total a tu situación profesional. Una situación que se ve creciente. Mucha gente va a estar teniendo como ideas para emprender o ideas para vender ellos mismos sus servicios. Y yo creo que le van a dar todo un giro a lo que sea su mundo profesional. Contrataciones también las veo. Pero sobre todo, contrataciones que yo veo que, o trabajas de por libre, ¿sí? Que a lo mejor, pues, contraten autónomos. O que puedas ser contratado tipo jefe. O que te dejen a ti como solo responsable o sola de un área. Porque te veo muy, sobre todo, muy contento, muy confiado en ti mismo. Y también como responsable de tus propias cosas, ¿sí? Venga, vámonos a ver. ¿Qué más? ¿Qué nos falta? 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 Hogar. Perfecto. Entonces, en tema del hogar, en tema del hogar, yo veo como un momento más tranquilo, más bonito. Hay un dinero que se puede estar recibiendo. Dinero que pueda venir, sobre todo me marca por temas de herencias, dineros de nuestros ancestros. Y te da una especie como de estabilidad y sentirte no solamente que estás bien económicamente, sino sobre todo es como que te coloca en una buena posición en la familia. Como que tú te sientes que se ha reivindicado tu lugar y tu posición en tu familia, ¿vale? Estudios. Vamos a ver qué dicen los estudios. Y antes de los estudios, invitarte a que puedas participar en el curso de tú. Puedes lograrlo todo. Que estamos impartiendo. Tienes en descripción toda la información para crear tu realidad. Para salir tal vez de ese agujero en el que te encuentras. Para crear ese mundo nuevo y más bonito que es el que tú quieres. Así es que visita el link y mira todo lo que estamos haciendo por ahí. Y vámonos a ver a mis estudiantes, mis estudiantes, que hay que centrarse un poquito más en las materias. Porque esta semana tal vez las cosas vienen un poquito complicadas. O estamos pensando en los mundos de Pony y no nos estamos centrando en lo que debemos. Así es que a centrarse para que las notas, pues, sobre todo no tener sorpresitas, ¿no es cierto? Angelito mío, espero de todo corazón que tengas excelente semana. Nos estamos viendo pronto. Besitos. Bye, bye.